Baby, 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 hazlo fácil, hago más lo bien, hagámoslo bien Oh baby, hazlo fácil, eso está muy mal, que no hay no, twisting como el lento, twisting así Que lentito movimiento, es de hino más, poquitito movimiento, a mi pala es tan lento, es fácil así Pero lleva mucho ritmo, baby, que no hay no, twisting como el lento, twisting así Oh baby, oh baby, danza baby, oh baby, da una vuelta Oh baby, lo enloquece, no hay no, twisting como el lento, twisting así Baby, 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 hazlo fácil, hago más lo bien, hagámoslo bien Oh baby, hazlo fácil, eso está muy mal, que no hay no, twisting como el lento, twisting así So 미çadila, esa lanza flow, twisting así Oh, ven y lo enloquece Oh, ven bailando Twisten, baby Que no hay no Twisten como lento Twisten así